Un motociclista fue atropellado en el boulevard Esteban de Antuñano y la 16 poniente de la colonia La Libertad en la ciudad de Puebla. El lesionado fue impactado por un automovilista que conducía a exceso de velocidad mismo que se dio a la fuga. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal quienes le otorgaron acompañamiento en espera de una ambulancia para trasladarlo a un hospital. Más tarde arribaron al punto sus familiares quienes por sus propios medios lo llevaron a un osocomio para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Fue hallado el cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años de edad en el municipio de Tecamachalco, Puebla. De acuerdo con testigos, el hombre estaba envuelto en cobijas dentro de un tambo. A la zona llegaron elementos de la policía estatal y municipal, elementos de protección civil así como paramédicos quienes confirmaron el hallazgo e informaron que el cuerpo ya se encontraba en estado de putrefacción. La zona fue acordonada mientras la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para hacer el levantamiento del cadáver. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Se registró el incendio de una casa habitación en la calle Juárez del municipio de Jicotepec de Juárez, Puebla. El reporte llegó al número de emergencias 911 por parte de vecinos de la zona quienes refirieron que una vivienda de dicha calle ardía en llamas. A lugar arribaron elementos de protección civil y bomberos quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar el siniestro. De acuerdo a los primeros reportes, el fuego inició en la cocina y se extendió a otras partes del domicilio. Por fortuna no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. Otro motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un vehículo en la calle Teniente Juan de la Barrera, esquina con la 11 Poniente, en el municipio de Tehuacán, Puebla. De acuerdo a las primeras investigaciones, el conductor del automóvil no respetó la banderola de alto, provocando que el motociclista terminara impactado contra su unidad. Paramédicos de Club Roja llegaron al lugar para atender a la persona herida. Por su parte, elementos de la policía municipal acudieron a la zona para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Saray Mancilla, Noti13